No digas que no, no estás de espera en ninguna estación Andar de aquí para allá, calle mojada, cara sin nombre Los humillados, los desheredados, viven mejor después de muertos Por eso la sombra del cuervo llama a su puerta con un solo dedo Aquel tipo raro defiende el miedo Así son las reglas del juego cuando está perdido el reto Puedes darte cuenta que nunca se hace viejo ni cambia de cerebro Nadie evita la paliza con salín corriendo Puedes pensar que es mentira, todo ocurre lejos Nadie evita la paliza por salir corriendo Puedes pensar que es mentira Puedes pensar que es mentira Una suela de zapatos es lo que hay Un poco más abajo Y no te hace falta nada más Nadie evita la paliza por salir corriendo Puedes pensar que es mentira Despiértate 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 y despiértate